No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Pues aquí estamos viendo este creadero de larvas del mosquito que puede transmitir el dengue, que es tan agresivo para el cuerpo humano, por eso es tan importante esta campaña que está haciendo los vectores de la Secretaría de Saludidad para prevenir posibles brotes de alguna enfermedad como es el dengue. Señor, pues díganos un poquito, esta campaña que están haciendo, la están haciendo en toda la población de un perscondido, ¿verdad? Actualmente en todas las colonias, Puerto Escondido y todas las colonias que están alrededor de Puerto Escondido, con la intención de disminuir la densidad de larvas y así el mosco, eliminar el mosco también que transmite la enfermedad del dengue. Actualmente estamos en una campaña contra el dengue en esta época. Sabemos que con una secuela del huracán Carlota ha habido un brote de algunos reportes del dengue, ¿hasta este momento tienen ustedes alguna estadística de esto? Bueno, actualmente no tenemos la estadística a la mano, pero hoy se han registrado varios sospechosos de dengue, inclusive hay información de que hay unos casos de dengue hemorrágico, dengue hemorrágico aquí en la región, pero la intención es que ya no sigan saliendo más enfermos. La recomendación para todas las personas que nos están viendo a través de este medio para que tomen las precauciones, ¿qué es lo que deben hacer para evitar que estos animales proliferen y se reproduzcan? Lo que siempre pedimos a toda la población en general es de que nos ayuden, nos apoyen la población porque el criadero de los moscos está en las casas, en las casas que nosotros habitamos. En todo recipiente que pueda acumular agua en cualquier época, no es necesario que sea en época de lluvia, sino en cualquier época, el mosco del dengue está presente. Entonces, ayúdenos, apóyenos en vigilar sus patios traseros de las casas, sus tanques, todo recipiente donde pueda acumular agua, para que estos moscos no se reproduzcan y así evitemos la transmisión y evitemos de que sigan saliendo enfermos con dengue, que es lo que estamos ahorita anticipando la campaña al programa de turismo. Los amigos, ojalá podamos escuchar estas recomendaciones para evitar precisamente que en sus hogares, sobre todo 6 familias pequeñas, personas de la tercera edad, no puedan ser víctimas de un contagio por falta de precaución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un reportaje para Prensa América Internacional. Desde Puerto Escondido, Oaxaca, México, informa José Torrentera.